miren muchachos, así va quedando el tema de la piscina o bebero para ganado, miren pues el compañero de la otra escobora como pueden ver en otros videos estábamos haciendo entre los dos más o menos ahí, más o menos en esa partecita, hacia acá, me tocó terminar porque él lleva el corte ahí y yo pues aquí ya ha finalizado el corte y ahoritica lo que estoy haciendo es las ramplas de ingreso para el ganado o para los caballos entonces ya hice aquí, mira, aquí ya hice esta rampla, le quito un poquito para que vean aquí ya está la otra rampa al frente para que pueda bajar hasta una persona caminando entonces como estaba terminando allá, pues el compañero tenía permiso y se tuvo que ir más temprano entonces yo estoy terminando donde él había dejado que era más o menos allá y entonces aquí ya estoy terminando, bueno, terminando la rampa prácticamente de ingreso para que pueda bajar el ganado y allá al frente también vamos a hacer lo mismo muchachos o sea, aquí ya por lo menos me muevo hacia atrás y sigo aquí haciendo el bebedero todos esos trabajos muchachos se hacen por lo general a ojo y a pulso del mismo operador mira, esta es la otra rampa que ya está hecha ya se ha finalizado como pueden ver, allá después lo que sigue lo más probable es que de pronto sea mañana o de pronto ahorita hay que reparear todo este material hay que hacerle un paisajismo o sea, que se vea bonito entonces como ustedes pudieron ver al inicio del video iniciamos con un nivel de más o menos de profundidad de 2 metros pero entonces brotó muy poquita agua que fue ayer que empezamos a hacer ese estrago como a las 3 de la tarde iniciamos el estrago y entonces nos bajamos más o menos no sé si alcanzan a ver ahí como donde nos bajamos más los primeros 15 metros fueron a 2 metros pero ahí para acá se tomó la decisión de que íbamos a bajarnos más o menos 3 metros 3 metros y medio entonces nos bajamos más y pues ya se pueden ver más charquitos de agua y lo más probable es que mañana pues esté ya más más lleno de agua yo lo voy a ir mostrando como queda al final lo más probable es en un siguiente video de como queda ya al final ya con agua, ya cuando cuando el nivel del agua empiece a subir ya que uno va haciendo la rampa a ojo y más o menos tanteando de que pues voy a bajar una persona y pues obviamente pues las vaquitas y los caballos que van a tener este bebidero de ganado yo tengo ya aquí la guía de la primera parte que hice ahí ya la tengo hecha y por lo menos ya más o menos por lo menos y aquí por lo menos me sigo perfilando acá el taludcito aquí ya es un talud más pequeñito porque pues a la medida que va subiendo la rampa pues va a ir vinuliendo la profundidad del talud entonces ya si usted quiere ver los demás videos donde hice el resto, hicimos porque en los otros videos toda acabación la hicimos entre las dos excavadoras dos coelcos dos 10 pero el compañero tenía permiso entonces dejó el corte más o menos más o menos en esa partecita ahí ahí te creo que una flechita para que me entonces yo ya estoy aquí finalizando finalicé esa parte allá y pues como estaba terminé allá primero yo terminé con esa parte porque cuando iniciamos yo inicié primero a excavar iniciamos casi al tiempo pero que pasó que el compañero se le escarriló la excavadora entonces mientras él estuvo bregando a encarrilarla pues yo seguía haciendo la pues el trabajo que nos tocaba hacer entonces el brego un rato ahí al último yo me bajé y le terminé de ayudar la encarrilé con la misma máquina y entonces ahí ya nos pusimos los dos pero entonces mientras él le brego un rato ahí pues yo ya iba adelantando acá excavación entonces por eso yo terminé primero acá y la otra máquina ya que las dos máquinas pues son del mismo tamaño pero como él tenía permiso entonces él el que pues él ya se fue y me tocó a mí aquí terminar de hacer la rampa y ahorita voy a hacer ahorita voy a hacer la rampa de la frente la rampa de la frente si es si es breve porque es que miren es menos pues la excavación allá como yo les dije la iniciamos con dos metros de profundidad entonces imagínense la rampa ya queda queda fácil de hacerla y esta pues como aquí ya finalizamos con tres metros pues entonces aquí hay que sacarle más sierra pero ya está ya está coronada vea aquí estoy empalmando los la parte que ya había hecho con la parte que estoy haciendo ahora y ahorita ya lo que hago ahí lo que estoy es nivelando la rampa y ahorita ya lo que hago es avanzar hacia atrás yo creo que hay más o menos ahí ya creo que ya puedo avanzar entonces ya avanzo y hago acá la línea la guía la guía que estoy llevando como les dije estoy en todos estos trabajos entonces todo uno entonces yo hago la línea así primero para más o menos guiarme pues la línea recta para que quede como pueden ver pues ahí se mira derechito el trabajo obviamente no va a caer a la perfección porque no tuvimos no tuvimos nada marcado pero a pesar de que no tengo nada marcado pues se mira bastante derechito ahí lo que es el talón entonces aquí prácticamente ya podría decir que finalicé la rampa de ingreso de este lado ya casi la voy a finalizar y me paso hacia el lado de allá y hago la rampa de al otro lado entonces las vaquitas y los caballos entrarían por este lado y por la parte de allá y hasta una persona que quiere entrar ahí también va a ingresar ah y los también los venaditos porque por acá hay harto venado chehuire o capibara se conocen también van a tener aquí para poder venir a hacer su chapuzón que ya se lo hacen palpado No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no.